Vamos a cambiar las etiquetas de la etiquetadora de metal MCA813 Es muy sencillo, como primer paso vamos a levantar esta tapa Vamos a poner nuestro nuevo rollo de etiquetas, de esta manera Esta pieza que está aquí la vamos a deslizar, la tiene por ambos lados Y lo que va a hacer, va a botar esta pieza, es lo que queremos Cerramos la tapa y vamos a pasar nuestras etiquetas por el único claro que vemos aquí Las pasamos de esta manera La tira debe salir por esta parte Una vez que salga por esta parte vamos a pasar la tira de etiquetas por la parte de arriba de esta pestaña de metal Nuestras etiquetas van a pasar por aquí Debe quedar de esta manera Están pasando por la parte de arriba de la pestaña Sacamos la tira aproximadamente unos 5 centímetros Tenemos aquí una pieza circular que tiene unas patas de plástico que sobresalen Y todas nuestras etiquetas tienen un orificio Lo que vamos a hacer es que monen perfectamente De esta manera Es muy importante que la tira de etiquetas la pasemos por aquí abajo Ya que las etiquetas o la tira ya sin etiquetas va a pasar por esta parte Ya que esté así Cerramos con mucho cuidado Hasta que dé un clic Así ya están puestas las etiquetas y podemos empezar a etiquetar De esta manera Es muy importante que la tira de etiquetas salga por la parte de atrás De esta manera no se están acumulando aquí Que lo único que haría sería que las etiquetas se peguen Y no salgan correctamente Entonces tenemos que verificar que la tira de etiquetas salga por la parte de atrás Y nosotros seguiré etiquetando Sin ningún problema Y nosotros seguiré etiquetas salga por la tira de etiquetas salga por la tira de etiquetas salga por la tira